Ellas vieron... Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Esta noche buena, de grasa memoria, porque vino al mundo el rey de la gloria. Esta noche buena, de grasa memoria, porque vino al mundo el rey de la gloria. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, nos da el niño Dios. El seminario les desea una... ¡Feliz Navidad!